Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que ya habló con los altos líderes militares de Estados Unidos para impedir que Donald Trump acceda a los códigos para lanzar ataques nucleares. Según información de la agencia AP, la demócrata intenta evitar que, en un ataque de furia, el todavía mandatario haga uso de estos códigos, desatando una catástrofe. Según medios locales, el general Mark Milley ya está al tanto de la petición de Pelosi. Y es que, luego de que Trump arengara a sus seguidores para la toma del Capitolio, muchos sectores de la policía de Estados Unidos desconfían del mandatario que está a pocos días de dejar el...